Me preocupa, ahora vamos con Ruken, me preocupa el protocolo que no se está siguiendo en este país. Por ejemplo, señores, momentos extremos, decisiones extremas. Oye, es así y tenemos que adaptarnos, pero las autoridades deben ser firmes, porque ahora como estamos en un proceso político también, hay como una blanditura, ay no, que eso es para el debo, digo yo. Por ejemplo, yo fuese más estricto con todo pasajero que venga de Italia y de China. Lamentablemente, porque es un asunto de protección. Ruken va a explicar ahora el protocolo de países desarrollados que han preferido incluso que se fuña su turismo por estos días y salvar la vida. Hay gente que prefiere, yo le decía a los samanenses, yo cogí un grupito el viernes, porque querían, estaban protestando porque Salud Pública y las autoridades determinaron no dejar bajar de los cruceros que van a Samaná al pueblo. Ustedes saben que hay un movimiento y una dinámica económica con los pasajeros. Pero yo les decía, ustedes se imaginan que uno de esos pasajeros vengan con la enfermedad, Dios no lo quiera, y poner, por ejemplo, el destino en el mapa. Ustedes prefieren eso a dejarse de ganar unos chelitos hoy. No sean pendejos. Y lo agarré a un grupito ahí porque yo hablo así. Entonces, vamos a seguir los protocolos, vamos a dejar que las autoridades hagan su trabajo. Pero yo quiero en los aeropuertos, por favor, en los puertos, aeropuertos, por todos lados donde haya acceso. Lo ideal, ustedes saben que fuera, detené esto hasta que se averigua el caso. Yo fuera más radical. Iván, efectivamente hay que seguir los protocolos, pero la gente tiene que conocer cuáles son los protocolos. Yo por lo menos he estado haciendo mucho énfasis en esto de que la información fluya, que tomen la medida las autoridades, pero que la información fluya a la gente, que sepa cuál es el procedimiento, que se lave las manos siempre, que todo lo que tiene que hacer, eso, que fluya mucho para que la gente haga conciencia que es un tema serio. Nuestro nuevo PRMista parece de la fuerza del pueblo porque llega tarde. O sea, porque el uno, el premedita que es viejo eres tú. ¿Aquí tú te estás? Él es el nuevo. Yo no soy de nadie. Primero, buenas tardes. Yo no soy de nadie. A mí no me simpatizan ninguno. ¿Qué pasó? Tú dijiste públicamente algo. Aquí no somos de los candidatos a la presidencia. Todo lo que están y somos, todos estamos definidos en el aspecto político, pero siempre tenemos una simpatía. Primero, buenas tardes a todos los miembros, producto de una reunión. Sobre todo, muy buenas tardes. Buenas tardes, sí. Muy tardes, sí. Buenas tardes. Estábamos en una reunión definiendo unos temas electorales. ¿Propiamos? No, 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 todavía eso es única y exclusivamente de los candidatos. ¿Unica cambio de sexo o el vice? ¿Un candidato vicepresidencial? Eso está entre paliza y... Está en la parándula y en televisión. Cambió de sexo, pero está ahí. ¿Farándula y en televisión? Sí. Una paliza es lo que yo voy a recibir el domingo. Yo tengo una terna. Hay terna por ahí. Yo tengo... ¿Cómo es, Miguel? Una paliza es lo que yo voy a recibir el domingo. Espérate, pero no se te oye, Ivonne. Que yo tengo mi candidata. ¿Y cuál, cuál, Ivonne? Miriam Germán. Ya, Miriam Germán. Y no diga de chévere, se pasó para... No, no, Miriam Germán, es la vicepresidencia. ¿De Luis Abinader? La magistrada. Milagro Germán es la otra, la de la televisión. No, 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 una mujer muy seria. Oye, para cualquier candidato. Sí, pero es una decisión del candidato. Ahora, el pueblo dominicano hoy va a tener una candidata o un candidato de la policía presidencial que va a ir a la altura de la modernidad y de lo que el pueblo... ¿A qué hora, Abelardo? ¿A qué hora? Vamos a ver eso. ¿A qué hora, Abelardo? A las cinco, a las cinco de la tarde. No lo oculto, es que él venga tarde, que cualquiera no aguante, te fuiste. Pero miedo no hay. Pero miedo no hay. Mira... En este lado. Oye. Se ha dado un fenómeno, compañera. No, porque le voy a explicar un fenómeno. O sea... Póngase para acá. Abelardo, no tengas miedo. No, porque es una imagen del diablo, enero. En esta esquina... Vamos a explicar. La cuadra de Relámpago Hernández. Tengo una esquina que está aquí en tu bar. Y en aquella esquina, señor Bosch... La cuadra azul del PRM, mírenla ahí dónde está. La cuadra azul, ahí está, del PRM. Pero es verdad. Rara vez, yo hago expresiones de esta naturaleza, pero la voy a hacer. Ante la opresión, el único camino que hay es defenderse. Y la mejor defensa que hay no es mantener una actitud defensiva, sino hay que tener una actitud de ataque. Entonces, mira. Cuadra Morada. Con el chingín, chingín. Expresándose. Con el... De ataque. Con el chingín, chingín. Aquí... Espérate que estoy muy cerca de esta cuadra. Con el... Ahí vamos, espérate. Intermedio. Intermedio de las dos cuadras. Con el chingín, chingín. Y con la cuestión... Entonces, le han socavado la mente a nuestro productor. Y cada vez que uno, de los que nos identificamos con el PLD, queremos hablar, entonces, involucran al productor. Allá llegó ahora el... Compañero, bienvenido. Un placer. Gracias, gracias. Allá llegó ahora el caballero. Y vamos a hablar de una cosa, pero ya se estableció el tiempo para otra. Empezamos otra vez a hablar del PRM. El hombre dijo que venía de una reunión. Ya metió la candidatura. Graima el diputado. Gonzalo para presidente. Y Domingo para alcalde. Lo decimos estos tres que están aquí. Me gustó el primero y el último. Tú ves. Que con el chingín, chingín. Estoy de acuerdo con Gray y con el chingín, chingín. Creo que Domingo es el más preparado. Fuera de todo. Lo que le deitas. Domingo se va a quedar en el domingo. Lo que le deitas que salgan a la calle y establecan su idea. Oye, y vamos arriba. Se va a quedar en el domingo. Carolina es una carismática y una gran mujer. La primera de la primada. Lo siento que esto prepara su idea. Digo yo. Pero bien. Vamos con los consejos del coronavirus. La madre morada. Espera. A ver, ya se politizó esta vaina en el coronavirus. Vamos acá otra vez. Padre mío. Compañero, estamos aquí. Es situación. Y con la frente en alto. Lo primero es que yo te sigo diciendo. Si tú vas a aplicar la igualdad. Y tú solicitate al PRM que mandara un vocero. Tú tienes que pedirle al PDD que mande un vocero. Lo tiene ahí. Lo tiene ahí. Porque yo aquí solamente estoy para defender tres cosas. No, no. Pero es que tampoco estoy aquí. Pero Iván se me pegó. La cuadra azul quiere algo contigo. La cuadra azul del PRM. Al lado de la verdad y el cambio. Quiere algo contigo. Estamos al lado de la verdad y el cambio. Estás detrás de mí. Óyeme. Óyeme. El show sale para todos. Vamos, amigos, sí. Iván dice que salga para todos este programa de televisión. Él no quiere estar involucrado en ninguna de las dos cuadras. Ni la morada, ni la azul. Ni el PDD ni el PRM. Él simpatiza por uno. Pero caramba, quédese viendo esa tele realidad.